pues buenos días buenas tardes y buenas noches aquí estamos equipo de GamerMex y vamos a jugar esta beta de fifa 17 con el nuevo motor gráfico cross frostbite que pues es para más que nada está diseñado para juegos como battlefield para destrucción pero pues se lo metieron a fifa a ver qué tal le va y bueno hay cabrón vamos a darle el partido de una vez y vamos a ver qué tal jala vemos pues prácticamente el mismo inicio lo mismo introducción en cuanto a menú inicio no ha cambiado nada veo grandes avances gráficos dos tres detallitos pero nada que nos asombre hasta el momento esperemos que ya al final que no creo que cambie mucho a diferencia de éste se acaso un poquito en los rostros pero pues no es la gran algo así que dijéramos uy quedó un avance dos tres detallitos por ejemplo aquí el el la cara no la como se le ve facialmente algunas fallas ahí todavía con los polígonos pero bueno son cosillas que pues nos han estado acostumbrando a esto un poquito un poquito más real pues vamos a jugar ya vamos a no quiero alargarles este este partido bueno yo soy real real albañil contra el inter de milano vamos a ver qué torno nos va y espero pues se lo estén pasando bien uno aquí tratando de echarle ganas el fucho no es de mis juegos favoritos voy a ser honesto y sincero soy más de de shooters pero shooters de guerra que tengan algo de historia armas reales no tanto como ahorita lo que está de moda que es maldito me hice la falta overwatch o tres estilo no no soy muy fan de ese tipo de juegos soy más del estilo de battlefield y esas bélicos reales vamos a ver qué tal nos va ahorita con el fifa pues bueno no se ve mal sinceramente no se ve mal de hecho hasta el contrario creo que se ve bien a diferencia de del anterior o ya no lo pude sacar a saber nuestra primera jugada de peligro y pues bueno ahora sí sigue el contragolpe el contragolpe del ñupi y si no porque teniendo el inframe blanco ay la bolet que idiota ronaldo 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 y pues bueno comentaba que el frostbite no es tanto como para gráficos es ese sistema es en los sistemas sino ese motor gráfico es como para porque lo sacaron no sé por qué lo implementaron de entrada no sé por qué lo implementaron aquí en fifa porque ese es más como para estructuras por ejemplo cuando tú vas avanzando y hay juegos en los cuales disparas y estás disparándole y aventándole una cantidad de bombas a un edificio a una pared y no le causas daño eso fue lo que implementó el frostbite que después de ciertos golpes o detonaciones o dependiendo de la fuerza de la ay casi me empatan de la carga que le que le impulses al objetivo en este caso una pared pues la vas derrumbando poco a poco hasta que queda hecha ñicos no una interacción digámoslo así con el contorno no voy a decir que está hecha al cien por ciento pero si le da cierto cierto realismo y bueno pues esa ese motor de juego pues no tiene nada que ver absolutamente pues con un con un fifa porque puesto aquí no vas a destruir nada estamos de acuerdo más bien fue pensado en los rostros y en los cuerpos de los jugadores pero bajo esas circunstancias pues creo que cualquier juego engine cualquier motor gráfico lo puede hacer sin mayor problema aquí no sé por qué lo obviamente lo metieron por una sola voy a decirlo así por capricho porque ellos lo crearon y me imagino que lo quieren implementar en todos los juegos tomala golazo eso el ron roñaldo no soy muy bueno repito en estos juegos de fifa vamos a ver qué tal nos va y si pues bueno estamos hablando de lo que dar darle caña al inter de milán no sé qué tan buen equipo sea la verdad hasta desconozco no me gusta mucho el fútbol muchas veces me preguntan muchas veces me preguntan a qué equipo le voy sinceramente ninguno de aquí del de méxico no me gusta ninguno porque siento que es más situación meramente económica que lo realmente deportivo siento que ya se volvió una mafia todo esto del deporte en méxico ayer lo tenemos sin lugar a dudas pues los fracasos que se obtuvieron en los ojos olímpicos se acaban de pasar en brasil ahí te va y me lo paró tomo pues bueno se acabó el primer tiempo hay hay es que me estoy echando unos tragos algo que no me agrada y que deberían de implementar en otras compañías de juegos que no son electronic arts se meten mucho y respetan mucho el cansancio de los jugadores en cuanto al sudor en el rostro en la ropa yo que juego los de basquet en particular los de 2k o 2k al terminar un cuarto o casi al final del primer cuarto ya los jugadores están mañados en sudor se les ve en el rostro y en otros deportes pero en todos los juegos de electronic arts no respetan esa parte que a lo mejor si ya sería un poquito más llamaría la intención a nosotros como jugadores porque si dices chale estoy jugando 3 horas me pones una barra de cansancio pero mi jugador no tiene ni una sola gota de sudor cuando pues realmente lo que vemos en la tele es que están mañados en sudor y le adelanté mucho si me hubiera gustado me gustaría que lo implementaran eso se están tardando ya hay varias compañías que lo están haciendo ya no es se lee aquí o si saben que ya suceda en algún fifa o en el PES yo la verdad dejé de jugar PES o el Pro Evolution Soccer desde hace varios años atrás desde que perdió las licencias de la FIFA entonces por eso creo que más bien creo que nunca las ha tenido pero bueno es cuestión porque no quiere Varo hay juegos tiene ahí está el segundo de Benzema y bueno pues ahí está el segundo si me gustan más como se van los rostros pero hay que ser honestos y sinceros también está pasando y bueno FIFA ya no va a tener grandes cambios de un año para el otro porque se ha venido haciendo desde hace ya más de 10 años que llevan sacando estas entregas este en estos juegos que son los que conocemos como anuales pues la verdad hay que ser honestos que no no se notan cambios de un juego a otro si caso 2-3 detallitos y nada más este y eso es lo que está pasando ahorita si quisiéramos ver un gran cambio pues no el que sí me gustó lo probé y me encantó fue Battlefield 1 para Play obviamente para Play no perdón no una basura Play Basofia completamente para la computadora me encantó me encantó me encantó me encantó que había fascinado con el juego si lo voy a comprar definitivamente no entendía el modo de disparo fui aprendiendo poco a poco entendí después que se tenía que hacer y de ahí a volar cabezas no será que me adaptara tantito al modo de juego ah parecía que caía el tercero desde fuera del área y pues bueno ya si tus instrucciones me vienen me rindo ahí te vamos en tracho como era como era ah ya no es como antes ay y no manches qué pasó ahí ya no es como antes esto por ejemplo ya lo cambiaron antes nada más medio movías el pad se cambió la palanca aquí sí lo reconozco cambia le pusieron empeño al público al a la afición tiene más movimientos como que tiene más interacción ya no son unos monos hay planos aquí lo que voy antes movías el pad y se movía la cámara pero ahora tienes un lugar donde mover el donde mandar el centro imagino que dependiendo de tu jugador este es la habilidad con que tiene para mandar el centro por ejemplo ahí lo mandé más o menos se lo mandó del lugar donde yo lo mandé entonces son cositas digo no no afectan no es nada relevante así que dijéramos uy qué gráficos qué revolución del juego no gol ay me la paró porterazo entonces pues sí son son detallitos obviamente tienen que ir puliendolos y si no no se adaptan pues no vamos a mandarlo ahí y ya me pasé les dije que me había pasado y bueno sacan ellos ya está por acabarse los últimos 10 minutos señores y señores de este encuentro ay tenías que atravesarte tonto ahí está ahora se la quité en corto uy hay un juego que me gustaría recomendar ahorita está medio lúgubre pero una vez que ya estás dentro del juego te atrapa y te vinta si te puedes aventar un buen rato en jugarlo si es frustrante lo voy a hacer honesto porque no tienes los resultados que tú esperas y pero bueno es eh no te sientes tan mal porque va basado a la realidad de lo que está pasando en un juego que se llama mínimo de 3 minutos el mundo es mío el mundo es mío el mundo es mío búsquenlo muy bueno de hecho está para android y ios si lo quieren comprar comprenlo muy bueno yo lo recomiendo y pues bueno si te vas a pasar unas muy buenas horas de diversión y bueno pues este es el fifa ya vimos que no es la gran cosa ah mira si tiene el sudor pero ya está al final del partido ese también se le ve el sudor bueno ya lo implementó me hicieron caso y este le faltó más no como que en la camisa le faltó ya el sudor y todo eso como se le va descubriendo en la cara ya se lo implementaron cosa que no pasaba antes pero ya y pues bueno son de los pocos cambios que vimos en este fifa 2017 y yo me despido para no hacerles tan largo este vídeo felices juegos Gamer Mix